Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Alianza venció a Santos Laguna en la Copa Mitad del Mundo. Por la última fecha del Grupo C de la Copa Mitad del Mundo, Alianza de Lima derrotó por 2-0 a Santos Laguna y pudo finalizar esta etapa con 3 puntos. Los blanquiazules habían perdido en sus partidos anteriores frente al Peñarol y al Atlético Huila. Sin embargo, este domingo pudieron conseguir su primera victoria gracias a los goles de Brady Pass y a los 5 minutos Adriano Necio Su a los 9. De esta manera, Alianza sumó 3 puntos y aunque esto no les alcanza para avanzar a las semifinales del torneo, termina la fase de grupos de mejor manera y ahora disputará los play-offs para determinar su posición final en el campeonato. La escuadra dirigida por David Ordaz buscará iniciar una recha positiva, teniendo programada su siguiente batalla el viernes en punto de las 13 horas. Ante el Club Atlético Peñarol de Uruguay, los albiverdes se ubican en el Grupo C del certamen, junto a los representativos de Club Alianza de Lima de Perú, Club Deportivo Atlético Huila de Colombia y Club Atlético Peñarol de Uruguay. Por otro lado, Lucas González confirma su regreso al Independiente de Argentina. El futbolista argentino Lucas González deja al conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX para volver a jugar con el equipo de Independiente de Avellaneda en la Superliga Argentina. Después de no entrar en planes para el torneo de apertura 2023, el mediocampista deja al equipo de los laguneros comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repeto. Así lo dio a conocer este fin de semana a través de sus redes sociales, donde señaló que es nuevo jugador del rey de copas del fútbol de su país. Lucas Altita González de esta forma deja al Santos después de solo 6 meses, confirmando lo que se venía especulando desde hace algunas semanas, que sonó para reforzar hasta al Atlas e Independiente, esperando solo la confirmación de la directiva de Grupo Orlegui. Pero de acuerdo al director técnico del Independiente de Avellaneda de Argentina, es muy probable el retorno de Lucas González a su equipo después de una campaña en Santos Laguna, donde no ha logrado consolidarse ni a ganarse su puesto como titular. Y es que el futbolista Lucas González se encontraba borrado del equipo, ya que el director técnico uruguayo Pablo Repeto no contaba con él, dejándolo fuera de participar en la reciente League Cup, donde no fue convocado y fue mandado a entrenar con el equipo sub-23. Ya por último, Pumas vence a Santos y suma 6 puntos en la Liga Femenil. Pumas Femenil logró regresar de la senda del triunfo y sumó 3 puntos más a la temporada, tras ganar en la jornada 4 ante Santos, con un marcador de 1-0 y con gol de Laura Herrera. Ambos equipos tuvieron oportunidades para el gol, pero no lo lograron, hasta que Laura Herrera, la jugadora del partido, logró marcar el único tanto al minuto 74, tras un remate dentro del área que mandó el balón al fondo de las redes. La primera mitad del encuentro, no hubo movimientos en el marcador. Las de Pumas tuvieron oportunidades claras de gol, pero que no lograron concretar. Con tiros de Aerial, Chabarien y Cindy Arteaga, las universitarias intentaron anotar, pero simplemente no lograron atinar dentro de las redes. La portera titular de Santos, Jania de Ávila, fue pieza clave para mantener el resultado en el partido disputado en el Olímpico Universitario, pues logró atacar los tiros directos y detuvo las jugadas claras de gol de la ofensiva de Pumas. Pero en el tiempo agregado de los árbitros, tras un fuerte choque de la arquera de Santos con Aerial, la arquera terminó en el suelo, por lo que las asistencias ingresaron a la cancha para atenderla y tuvo que abandonar el partido en camilla, ingresando Carol Contreras a suplir el lugar. Para la segunda mitad, las de Santos intentaron romper el centro de su lado en el marcador con acercamientos a la portería defendida por Melanie Villeda, pero no tuvieron éxito y fueron detenidas por la defensiva universitaria. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.